Cancha de Villa San Carlos juega Flandria y quiere meterse otra vez en la pelea por el campeonato visita al local visita al equipo de la villa ya está el canario sobre el terreno de juego con casaca alternativa el equipo dirigido por la dupla gómez orsi que tiene un par de variantes de último momento en frente san carlos que con la tradicional celeste y la banda blanca ya saluda a su público en el rectángulo del juego parece blando ahora si en marcha el partido ya están jugando el canario y la villa larga la pelota para buscar a pablo bueno primero tiene que cubrir musón saque a un costado pifio musón penal 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 para san carlos penal para san carlos una sucesión de horrores en la defensa de Flandria aunque créame mientras ve la amarilla leo grifo no sé si no chocaron los dos hombres de san carlos grifo le va a hablar al línea yo no sé si no chocaron los dos hombres de san carlos entre sí va al número 10 va gerardo maciel bien frontal se para maciel larga carrera le va a dar maciel con grifo a maciel gol gol de san carlos lo hizo gerardo maciel abrió el pie derecho y a cobrar ahora lo gana san carlos 2 en 14 del primer tiempo villa san carlos 1 flandria 0 lo hizo maciel pifio musón gonaldi vio infracción de grifo cambió el penar por gol maciel lo gana el dueño de casa san carlos 1 flandria 0 lo hizo maciel no fue falta de bellone que no dice el pito bellone la dejó en la derecha para gonzález falta ahora contra bellone y tarjetita roja 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 directamente roja roja creo que es que es el pito quien se ama matías en el número 9 fue con plancha sobre bellone roja directa le sacó el árbitro sorprendió a todos con aldi sorprendió a todos con este fallo En el punto penal lo veo a Chiquilito Figueredo la mete, Maciel Aguínser, afuera Dejó para Escuredo Aunque pidan falta, no lo hubo De largo Raberta va Escuredo Escuredo otro enganche mal, la dejó para Camacho Camacho buscó el centro mal a Escuredo Este es Morales Le queda Camacho, Camacho la tiene Camacho que va, la entregó de taco Bien para Escuredo, habilitado, Emanuel de Zurda Al área, va bueno, bueno De cabeza, las manos de César La superioridad numérica Escuredo la metió, la bajaron al medio Está bueno, está abusando pudo Camacho tampoco la vieron a buscar Camacho Ahí está atrás para Zárate Este es Bellone, Bellone Lo mal que le dio a Bellone Camacho La juega larga para que vaya Zárate Ganaba Zárate, le queda bueno Y se viene Flandria con Bueno por el otro lado González, pasó Bueno, está el empate Bueno, la dejó para González, ahora sí, perrito, el empate, el empate ¡Gol! 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 Gol de Flandria González Lo hizo Alejandro González Buena acción, la bajó Zárate Enganchó Lejos del alcance del gato César para que lo empate el canario En 36 y algo más Apareció Alejandro González Ahora Flandria lo iguala Flandria 1 San Carlos 1 Comienza otra historia Lo empató Gonzalito Lo empató Alejandro González Y González No perdonó Escuredo la cuida Escuredo la tiene Centro Bueno Va González Va a llegar el perro Nos vamos acercando al séptimo minuto de este complemento Va por el desnivel Flandria de arriba Lo tiene al paraguas Así que atención Se va a venir el derechazo de González El cabezazo ¡Y esto! ¡Gol! ¡Zárate! ¡Gol! El de Flandria lo hizo Zárate Zárate apareció por el segundo palo La mandó a guardar Lo gana Flandria Lo da vuelta el canario Ahora Flandria 2 Villa San Carlos 1 Lo hizo Maximiliano Zárate Recuperó la titularidad Y gritó bien fuerte Zárate En Berizzo Gol de Zárate Lo gana Flandria Festeja Jaure Se mete otra vez en la pelea el equipo de la dupla Ganó de arriba Flandria Se la bajaron de forma excepcional A Maxi Zárate que no hizo más que empujarla Para que en la media luna Zárate Está por detrás de todos el goleador Riveros Que ahora fue alcanzado por González Tiene tres cada uno Se va a venir el centro del perro El centro de González ¡Riveros! Arriba del riego Agimser va a ir por ella el polaco Sánchez Pica mal Saca Slezak Le queda González Va el perrito Pasó nomás el perro La dejó para el polaco Está el tercero con el polaco Mano a mano El centro atrás No pudo bueno No pudo bueno Bien del riego Atento Pellicó Bellone Le va a quedar a bueno Y por el medio lo veo El polaco Sánchez Del otro lado González La pelota viene para el perrito González Tiene el tercero Flandria con González González La pinchó Le queda el polaco Como viene Un rebote Y córner No pudo poner bien el cuerpo El hombre de Flandria Por eso toca y va Mantobano Mantobano Y el centro Irá galloso Solo a la Me pegó galloso Final 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 Enverizo Victoria de Flandria Triunfo Del Canario Que vuelve a la pelea Decididamente Suma de a tres Como visitante Lo dio vuelta Porque a los catorce Abrió la cuenta De penal Maciel A los dieciséis Viola Roja Matías Sem A los treinta y seis Todo en el primer Alejandro González Para el uno A los siete Complemento Apareció Zárate Apareció Zárate Para que festeje Jauregui Flandria Dos Villa San Carlos Uno En el ciento Y el ciento treinta y dos Aniversario De Jauregui Lo festeja Más que ayer Incluso Mire Flandria Dos Villa San Carlos Uno Veintinueve puntos Para colegiales Veinticinco Para el canario Escolta del torneo Lo viviste a través de Pares TV En canal treinta De TDI En pares tv Punto com punto ar Con el trabajo De Juani Gomespecio Mi nombre es Alejandro Schiafino Así lo celebra El canario Que no jugó bien Pero que se quedó Con tres puntos Importantís Comenzó torcido Empezó a enderezar el 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 ¡Gracias!